Vivi, ¿alguna vez vieron el pulpo negro de Narciso Ibañez Menta? Sí. ¿Alguna vez lo vieron? Ahora recién me acuerdo. ¿Y qué tiene que ver? Frename todo. Pará, pará. Martín. Ya está, pará. Se viene un desafío a Pelis Martín. Martín. Ok, Google. Sinopsis del pulpo negro de Narciso Ibañez Menta. ¿A vos te entiende, Google? Porque cuando yo le hablo no me entiendo. Conofinity, Héctor de Rodas, Narciso Ibañez Menta, es un escritor de novelas policiales y ávido de venganza que reúne los antecedentes criminales de cuatro personas aparentemente respetables. Hola, Martín. Buen día. Claro que he visto al pulpo negro. ¡Es igual! ¡Es el pulpo negro! Y adiós a los fantasmas. ¿Te acordás de eso? ¡Es genial! Por favor, te lo pido. Hermosa, hermosa. Ahí va. ¡Ahí está! ¡Ay, qué miedo! En el aire de su casa flotan los fantasmas. Los fantasmas. De una corvina alabasca, de coliflor, de unos bifes a la plancha, para alejar definitivamente los fantasmas de la comida. ¡Spar! ¡Som! El exorcista. Purificador Spar mantiene limpio el aire de su casa. Y adiós, fantasmas. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Purificador! Me encanta. ¿Qué nos falta en esta radio? Nada. No, no falta nada. Totalmente nada. No, no, lo que pedís lo tenés, te das cuenta. Lo que quieras lo tenés acá. Espectacular. Ah, es impresionante. Me encantó, me encantó. Yo no lo tenía, de verdad, Luchito, no lo tenía Lucho. Le tiene esa capacidad, sí. No, me encanta. Buenas, Martín. Buen día. Claro que he visto al pulpo negro. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!